¿Qué es el transporte escolar? El colectivo que lleva muchos chicos, así que está difícil, está difícil, vamos a probar y encima esto del COVID que también da miedo a muchos de viajar con otros chicos, con otras personas, vemos que lo hacen más todos familias, así que vamos, esperemos. Laura, ¿esto se replica en todos los colegas? Sí, en realidad en la zona somos alrededor de 15 transportes, hemos quedado entre Jesús María y Colonia Carolla 5 en el día de hoy, muchos vamos a probar suerte en el mes de marzo, otros van a esperar a ver si en abril largan y otros definitivamente han decidido que en este año no. No, la demanda, como decía acá la colega, la demanda se ha reducido en un 70% por lo menos, entonces no es redituable sacar un vehículo a la calle con todo lo que implica en gastos. Así que vamos a ver, vamos a probar suerte, acá en la colonia casualmente nos hemos organizado de que quedamos un transporte por colegio, entonces para ver si así podemos tener más demanda en más niños, pero aún así es bajísima la demanda y creemos que es lo que hablábamos recién con Paula Nanini, este año para el transporte escolar va a ser mucho más difícil que el 2020, porque este año tenemos el vehículo en la calle, tenemos mucho más gasto y no vamos a tener ingresos de ganancia. Entonces sí, se nos va a complicar más todavía. Es un año duro para todos, es un año que nosotros encaramos con una ilusión de poder repuntar y la verdad es que la semana pasada nos dimos la cacheta de realidad y nos bajoneamos muchísimo porque la realidad es totalmente diferente. Nosotros hemos tenido que subir las tarifas, es algo lógico, por todos los aumentos que ha habido, por todo el desbarate que ha habido en precios y eso también complica a los papás porque los papás mantienen el mismo sueldo y no pueden abonar una tarifa actualizada y nosotros no podemos bajarla porque no nos cierran los números. Aún así, con la tarifa que hoy tenemos, apenas llegamos a cubrir costos si es que completamos el vehículo, si no completamos vehículo directamente vamos a pérdida. ¿Qué va a pasar si esta situación no cambia? No, se queda el vehículo en casa y se buscará otra cosa, los que tienen emprendimientos privados seguirán con lo que se pueda. No, 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 no dan los números, si no cambian no dan los números y no se ve perspectiva más con todos los casos de COVID que se escuchan en la radio que hay en la zona. Uno miedo de que cierren las escuelas también y ahí qué se hace, si se cierra como el año pasado, no, está muy difícil.